Ok, buenos días, buenas tardes, buenas noches a los seguidores de este canal e interesados en la semiótica, en la disciplina semiótica. El escenario político en el cual nos encontramos en el Perú nos ha permitido identificar el rol que cumple el denominado pueblo para organizar el sentir, el decir y el hacer de una movilización social. El pueblo se ha convertido en una experiencia muy latinoamericana que puede ser también instrumentalizado, conducido por la propaganda de un partido político específico o radicalizado desde la propia demanda social. Los estudios que sobre el populismo se han desarrollado, sobre todo en los estudios latinoamericanos, lo presentan como un fenómeno que no es homogéneo, sino cambiante de acuerdo a las distintas fases del mismo. Así se refieren al populismo clásico, por ejemplo, en Perón, al neopopulismo, por ejemplo, en Fujimori o Menem, y a los populismos del siglo veintiuno, generalmente, pues, relacionados con partidos de políticas de izquierda. No obstante, pese a estas diferencias y variedades, puede ser el populismo un fenómeno semiótico, y ¿por qué lo sería? Hoy tengo el gusto de conversar con, sobre esta temática, con la semiotista, profesora e investigadora Lilian Canashiro, a propósito de una reciente publicación del artículo que ahorita justamente comparto, que es, este acá, vamos a ver aquí, este aquí, este libro, que es escrito conjuntamente con el profesor Hernán Chaparro, que tiene por nombre una técnica para analizar el discurso populista del caso peruano. Y bueno, Lilian, ¿cómo estás? Bien, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación. Gracias a ti. Bueno, antes de comenzar con algunas preguntas, quisiera presentar a la profesora Canashiro. Lilian Canashiro es doctoranda en semiótica y comunicación en la Pontificia Universidad de Sao Paulo, en Brasil, magíster en ciencias políticas por la Pontificia Universidad Católica del Perú, y licenciada en comunicación social en la, por la Universidad de Lima. Es docente investigadora de la Universidad de Lima, sus líneas de investigación son seguridad ciudadana, periodismo, comunicación política, y semiótica. Es autora del libro Debates Presidenciales Televisados en el Perú, una aproximación semiótica, y coautora de la, con la, conjuntamente con la doctora Cela Rubina, del libro El Perú a través de sus discursos, publicado por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Entre sus más recientes publicaciones se encuentran también entre el miedo y la ira, prácticas de seguridad en los sectores menores, recursos de Lima, en Perú, Fear of Crime Examined Through Diversity of Crime, Social Inequalities, and Social Capital, publicado por la revista News de Nueva Zelanda, el Journal of Criminology, conjuntamente escrito con Wilson Hernández y Lucía Damer. Ha escrito también Perú, de Kuchinsky a Vizcarra, Fake News, Memes y Fact Chat, ¿no? Microcrisis, en la editorial Ponce y Rincón. Y también, finalmente, Feminicidio Adulto, Inunciación Journalística, en el caso de Paola de Perú, ¿no? Y bueno, este, con Lucía Yap, ¿no? Conjuntamente con Lucía Yap. Bueno, nuevamente, Lilian, este, gracias por conversar con, brevemente conmigo, por estar acá, y quisiera iniciar con una primera interrogante. Desde el punto de vista semiótico, ¿qué podemos decir que es el pueblo y el populismo? Bueno, desde un punto de vista semiótico, empezaría tal vez por el asunto del populismo. El populismo es un tipo discursivo, ¿sí? O, justamente, el estudio que trabajamos con el profesor Chaparro era abordar el populismo desde esta concepción discursiva. Semióticamente, podríamos decir que el populismo es un discurso, ¿no? En donde puede aparecer totalmente o parcialmente una disputa, ¿sí? Una disputa entre un pueblo, ¿no? Y una élite. Eso es, tal vez, el componente, digamos, que salía más claro en el protocolo de análisis. Es un pueblo enfrentado o sometido a una élite, sin embargo, en el discurso, eventualmente, puede solamente hacerse referencia al pueblo, y ahí voy a la segunda, bueno, la primera parte de la pregunta, ¿el pueblo no deja de ser un desembrague actorial en términos semióticos, ¿no? Eh, tal vez se difiere un poco a esta noción de significante vacío de los club, porque hemos encontrado que puede aparecer el significante pueblo, ¿sí? Pero, eh, también tenemos que el pueblo puede tener otros significantes, pues, como, eh, no sé, ¿no? Los ciudadanos, los compatriotas, los peruanos, en fin, o sea, no es que uno se cierre a solamente buscar la, eh, la única expresión pueblo, pero es verdad que este pueblo aparece en una interacción con una élite, una élite que la puede someter, pero no siempre aparece la mención de la élite. Entonces, en este trabajo que desarrollamos con el profesor Chaparro, al que hay que reconocerle que es el que da todo el marco, eh, teórico del populismo, y a partir de esta experiencia aprendí mucho sobre populismo, ¿no? Eh, el protocolo metodológico, eh, podía considerar el full populismo, en donde aparece tanto pueblo como élite, ¿no? El discurso pueblo centrista, ¿no? Donde solo se menciona al pueblo en sus distintas variantes, ¿no? O el discurso propiamente anti-elitista. Eh, pero digamos que estamos hablando tanto de un pueblo o de una élite que aparecen como actores, ¿no? Y que pueden también ser invisibilizados, alguno de ellos, ¿no? Dándonos, pues, este, subtipologías, ¿no? Del discurso populista. Y en esta, claro, como desembrague, ¿no? Como una construcción simbólica, eh, evidentemente hay diferencias en lo que sería la construcción simbólica o la construcción del discurso populista de izquierda y la construcción populista, eh, de partidos de derecha o más relacionado con movilizaciones de derecha. En tu investigación han reconocido diferencias entre estos dos discursos, o si las hay, ¿cuáles serían? Bueno, en este estudio en específico, eh, hay que mencionar que estamos aplicando una técnica, eh, que, eh, bueno, estamos aplicando una técnica fundamentalmente sobre el discurso de los parlamentarios, ¿no? Es todo lo que el Congreso, eh, discutió y debatió en un determinado periodo, me parece que es el periodo del dos mil veinte, ¿no? Eh, no recuerdo bien, y y sometimos a análisis y eh, comparamos según las bancadas y según los temas. Entonces, yendo a tu pregunta sobre si hay diferencias entre el discurso populista y el discurso populista de izquierda y el populismo de eh, de derecha, ¿no? Realmente los que mostraban, eh, un índice mayor de populismo eran los los grupos reconocidos como de orientación eh, ideológica de izquierda. No es que los de derecha no lo tuvieran, ¿sí? Solo que el discurso podía ser un poco más, este, moderado, ¿no? Y siempre eso dependiendo del tema, o sea, acá había una cosa bien interesante en este estudio y es que uno los 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 parlamentarios no son populistas en todo, ¿no? Dependiendo del tema, y los temas que más habían eh, digamos, eh, conectado eh, con el populismo, estaban vinculados, curiosamente, relaciones exteriores, por la problemática de los peruanos del extranjero que tenían que regresar al Perú en la pandemia, ¿no? Y por un tema de las medicinas. Eh, me parece que también sale, bueno, el tema de eh salud y otro tema que que estuvo muy vinculado. Entonces, digamos que el discurso populista no aparece de manera homogénea en todos los temas, ¿no? O sea, uno podría, el de izquierda puede ser populista en materia de salud y educación y no serlo, ¿correcto? En materia, pues, no sé, ¿no? Agro, ¿no? Eh, qué sé yo. Eh, eh, ¿qué diferencias eh? Encontramos fundamentalmente, yo lo que creo es que si bien en ambos casos se desembran actorialmente a un pueblo, ¿no? Está en la valoración eh, tímica, ¿sí? Esto que en simétrica conocemos como euforia y disforia. Normalmente el discurso populista de izquierda eh, presenta un pueblo sufrido, por lo tanto eh, disfórico, ¿sí? Eh, el de derecha también, ¿sí? Pero es una disforia con un contenido diferente, porque es una disforia en tanto un pueblo que no sabe ser, ¿sí? O no sabe hacer, ¿no? Eh, en términos crudos, duros, y brutos, ¿no? Ya es la figura de un pueblo ignorante. Eh, entonces, eh, ambos pueden desarrollar con distinta intensidad el populismo, ¿no? Pero, eh, la asignación disfórica, ¿no? Eh, hay que mirarlo con cuidado porque, eh, no va a tener el, digamos, el comportamiento disfórico, eh, varía. Eh, en el caso del discurso populista de izquierda, hasta donde recuerdo, ¿no? La élite, ¿no? El antielitismo, fundamentalmente estaba centrado en las corporaciones, ¿no? Este, corruptos, ¿no? El gobierno, ¿no? Eh, eso en el discurso populista de izquierda, en el discurso populista de derecha, más bien, la, el antielitismo, era el, era la política, o los políticos, pero de izquierda, ¿no? Eh, entonces, digamos que, eh, esas son las variantes que podría yo, este, señalar, ¿no? Pero ojo que en este estudio que salió publicado, no se hizo ese cruce y esa comparación, digamos que, eh, tu pregunta me lleva tal vez a, eh, formularlo como una sugerencia de investigación futura, ¿no? Claro. Eh, pero lo que quizás sí está en tu, o sea, sí es, eh, digamos, algo más específico del trabajo, eh, es, eh, esta herramienta que tú has utilizado, que han utilizado, eh, que es propiamente semiótica, si me corriges, eh, que ustedes la denominan el análisis semántico del texto basado en cláusulas, eh, que es una forma de análisis para el estudio del discurso populista, eh, lo mencionaste, ah, antes, eh, al comienzo de tu respuesta de la pregunta anterior, y, y me gustaría que lo, lo podamos, este, abordar aquí, eh, ¿qué es esto del análisis semántico del texto basado en cláusulas? Eh, ¿nos podrías explicar un poco sobre esta herramienta? En realidad, ese, eh, análisis de texto basado en cláusulas no es una herramienta semiótica, es una herramienta propiamente del análisis de contenido cuantitativo, y el que ha trabajado ese protocolo metodológico es París Aslanidis, el profesor de el estudio de Aslanidis, eh, en el desarrollo de ese protocolo se centró en manifiestos de grupos activistas, nosotros hicimos la adaptación a, eh, de esa aplicación al discurso parlamentario. ¿En qué consiste? Bueno, uno tiene el texto, el texto, eh, uno lo divide en párrafos o cláusulas, y de ahí hay una intervención humana, ¿no? Es, este, hecho de manera automática, ¿no? Y, eh, se le transforma en, en frases, ¿no? Tripletes le llaman, pero eso probablemente la gente le haga ruido, ¿no? Son frases, ¿no? Entonces un párrafo puede tener varias frases, ¿no? Y todas esas frases que en realidad fueron como cuatro mil en solo una legislatura, ¿no? Eh, eh, se le empiezan a aplicar los códigos y esto ya es propio del análisis cuantitativo de contenido, ¿no? Los códigos eran full populismo, es decir, tenía la mención explícita del pueblo y sus variantes como el, la élite, eh, o un discurso pueblocentrista, es decir, las cláusulas solamente nos, eh, expresaban la mención del pueblo, entonces, o un discurso antielitista, ¿no? En donde el, la frase o la cláusula que, eh, eso, juzga al, al pueblo, ¿no? Entonces, y por supuesto tenemos residuales y qué sé yo, ya son detalles metodológicos que lo pueden encontrar en el paper, pero en realidad eran esas tres, creo que era una, eh, visión novedosa porque normalmente los estudios, sean semióticos o no, eh, te dicen, eh, es populista o no es populista, ¿no? O sea, una categoría así, no. También esto nos permitía trabajar una gradualidad, ¿sí? Pero es una técnica fundamentalmente el análisis de contenido, ¿no? Que ya nosotros le hemos puesto el frame teórico, ¿no? Del populismo, ¿no? Eh, que viene del, eh, de toda la experiencia del profesor Chaparro, ¿no? Y también, eh, ya el otro, eh, cuadre teórico, ¿no? Era a partir de la experiencia que yo tenía, con la semiótica, ¿no? En todo caso, hay una relación, eh, de la semiótica que ha, eh, relacionada con una herramienta cuantitativa propiamente, ¿no? Pero, digamos, claro, ¿no? Eh, porque esto del, del discurso populista sí es un, un objeto de estudio semiótico, ¿no? Este, claro, pero, para, pero, digamos, el sendero por donde tú lo has, este, llevado ha sido, este, la composición, eh, cuantitativa, ¿no? Este, hace herramientas cuantitativas. Eh, y esto me, me, me permite una siguiente pregunta, Lilian, en, eh, y ahí para eso voy a volver un poco a, a tu libro, este, voy a, a colocarlo aquí para que lo podamos ver, el libro que publicaste en dos mil dieciocho, me parece, o, o, o diecisiete. Quince, dos mil quince, dos mil quince, perdón. El dos mil quince, eh, el libro, debates presidenciales televisados en el Perú. Ahí te preguntas sobre formas de construcción y representación de las identidades y las alteridades políticas en los debates electorales presidenciales televisados en el Perú. Y concluyes que existe un, una fuerte presencia del marketing político y también de una puesta en escena, no necesariamente política a través de los medios, ¿no? Eh, tú has explorado en tu investigación, eh, bastante sobre los medios de comunicación y sobre el rol que tienen en la comunicación política. Mi pregunta es, ¿cómo los medios cooperan en la construcción del discurso populista? O sea, me pregunto esto porque, digamos, ¿no? Sabemos, pues, que hay toda una construcción del aparato mediático con respecto a la enunciación de lo que es o no el pueblo, ¿no? Recordemos esta famosa portada de Castillo donde dijo cuarenta y cuatro veces, dijo pueblo en un solo discurso, ¿no? Creo que fue un mítin en Iquitos. Eh, entonces, mi, mi pregunta es, ¿qué, pertenece solamente la enunciación del discurso populista a los políticos, a las masas, o también, eh, o ¿qué papel juega, en todo caso, los medios de, de, de comunicación en la fabricación de esta figura de pueblo, populismo, según, eh, más o menos guiándonos por tu investigación. Bueno, es una pregunta, eh, muy compleja, eh, y, 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 y lo que podríamos es ir ensayando una respuesta, ¿no? Eh, en primer lugar, el libro es, digamos, podría corresponder a esto que desde el inicio de la investigación, ¿no? En ese tiempo, eh, estaba interesada, eh, realmente en el tema de la comunicación política, y, eh, observaba que todo lo que se había analizado eran campañas electorales, ¿no? Eh, en el marco, podrían estar spots, ¿no? Eh, pues, había trabajado sobre los debates. En ese entonces, ¿no? Estamos hablando de dos mil trece, dos mil catorce. Eh, ya antes había trabajado yo en la enunciación de los resultados, eh, de las encuestas, ¿sí? Eh, eh, pero los debates eran interesantes, sobre todo, eh, porque, eh, en ese entonces, y ahí es interesante, eh, marcar el periodo temporal, ¿no? Este, hasta el dos mil once. Mato televisivo, ¿sí? Eh, esto que los semióticos, eh, 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 observamos, ¿no? Eh, no es solo el qué, sino el cómo, ¿no? Eh, entonces, eh, ya después el formato del debate empieza a modernizarse, pero hasta el dos mil once era literalmente el formato de los años sesenta estadounidenses, ¿no? O sea, cámara fija, ¿no? Eh, un determinado plano, ¿no? Y no enfoques otra cosa más. Eh, y a partir de eso se hizo, pues, todo el análisis ya de lo que los eh, candidatos eh, señalaban. Lo de la presencia del marketing, eso ya lo observamos en el año noventa, ¿no? Eh, eh, no es una característica particular en el Perú, lo vas a encontrar en, como ejemplo, en todos los países, ¿no? Donde valor en términos de eh, conseguir eh, votos, ¿no? Eh, curiosamente el debate tiene una importancia central y es una puesta en escena en tanto el debate es visión, ¿sí? Ya después hemos eh, ido, digamos, explorando otras vetas y yendo a tu pregunta, ¿no? Eh, digo que la 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 pregunta es muy compleja porque, bueno, hablamos de medios, ¿sí? Tal vez habría que precisar eh, de qué medios estamos hablando, ¿sí? Eh, eso de ahí corresponde fundamentalmente a medios informativos, ¿correcto? Entonces, eh, dejas fuera toda la programación de espectáculos, eh, la programación deportiva y también son medios, ¿correcto? Si nos enfocamos fundamentalmente en medios informativos, ¿no? Eh, sí es un, eh, un actor con agencia, ¿no? O sea, en donde eh, si nos remontamos a la os estudios de históricos de periodismo, ¿no? El periodismo, ¿no? Sobre el cual trabajan los medios informativos, eh, como categoría ocupacional o profesional, eh, tiene un antecedente claramente político, el periodismo surge, ¿no? Para, eh, hacer política. Eh, ya después, cuando aparece el periodismo comercial, ¿no? Es donde, eh, se reconoce la necesidad de convertir al periodismo, que deja de ser un oficio, ¿sí? Partidarizado, a, eh, un, una profesión, ¿sí? Y ahí es donde vamos a encontrar, eh, 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 digamos, muchas respuestas, tal vez, a tu pregunta, ¿no? Porque, eh, la construcción del periodismo como profesión también tiene que ver con mecanismos de control, ¿sí? Eh, para asegurar un flujo permanente de noticias, ¿no? Donde la noticia se vuelve una mercancía. Entonces, pues, a esto hay que agregarle, ¿no? Eh, y hay autores que señalan, ¿no? Es que, eh, fundamentalmente hay que, eh, observar al, en el surgimiento del periodismo comercial, ¿no? Eh, cómo operan las fuerzas del mercado. Entonces, si, eh, nos preguntamos por el informativos en la construcción del populismo, ¿no? O de la noción de pueblo, ¿no? ¿De qué pueblo estamos hablando, ¿no? De un pueblo que es una audiencia, ¿sí? Eh, o una lectoría. Y en donde, dependiendo del tipo de medio informativo, ¿no? Eh, es bien interesante el estudio, eh, sobre la historia del periodismo británico, ¿no? O sea, eh, los diarios populares, que acá habíamos diario chicha, pero estamos hablando de inicio, o sea, cambio del siglo, el diecinueve al siglo veinte, ¿ah? Eh, cuando salen los diarios de medio penique, ¿no? Eh, claro, como su tarifa publicitaria era menor, tenían que triplicar la, eh, el tiraje, ¿no? Claro. Y para lograr ese, ese aumento de tiraje y hacerse sostenible, ¿no? Este, la estrategia discursiva era adaptarse a los gustos de la audiencia, ¿no? Eh, entonces, eh, pues, es muy distinta, parece con los diarios, entre comillas, que tienen una menor lectoría, pero su tarifa publicitaria es mucho mayor, y por lo tanto, se vuelve más sostenible. Pero eso es por la prensa británica, ¿no? Eh, sería interesante observar cómo esas fuerzas de mercado operan, ¿no? En un país, ¿no? Eh, que tiene un influjo, pues, del colonialismo presente, ¿no? Y donde la concepción epistemológica del periodismo está muy marcado por el, eh, perro guardián, ¿no? Eh, entonces, en fin, son muchas, eh, aristas, y sobre eso se construye una, eh, noción de, de pueblo. Y, eh, en el estudio de ojo público, ¿no? Sobre los dueños de la noticia, ¿no? Es importante, ¿no? Creo que a partir de la noticia, el anunciador en especial, ¿no? Creo que, eh, hay algunas, este, distorsiones, ¿no? Eh, me pongo a pensar, eh, en contexto actual, ¿no? Cómo, eh, primero, cómo se ha jugado el periodismo regional en esta, en esta, en este contexto, ¿no? Eh, la prensa alternativa, ¿sí? Eh, pero sobre todo me ha llamado mucho la, la atención, eh, cuando he visto, eh, expresión de voces ciudadanas, no sé, en las regiones, ¿no? No es la prensa nacional, yo creo que, eh, si seguimos pensando que hay una prensa nacional, eh, estamos mal, es una prensa limeña, ¿sí? Y es así como lo, lo he escuchado yo, bueno, abren los micros, por ejemplo, en la prensa regional, ¿no? Es la prensa limeña, esta prensa limeña, ¿no? Entonces, eh, creo que hemos vivido pensando nosotros, estamos conscientes, trabajamos en la capital, y siempre hemos asumido, ¿sí? Y los medios de alcance nacional. ...de esta cobertura. Entonces, digamos que ensayar una respuesta supone tener muchos, eh, variantes y... ...la clasificación de medios, ¿no? Impreso, televisivo, radial, ¿no? Eh, también resulta insuficiente porque muchos medios ya son multiplataformas. Entonces, ...yo trabajo, eh, se están enfrentando demasiados, eh, desafíos, ¿no? Cosas que hay que tener, este, en cuenta, ya no te hablo con la irrupción de la... ...el panorama. Claro, hay distintas, eh, digamos, plataformas que instancian distintas formas de medios que también sostienen cada una de esas plataformas, distintas formas de construir la figura del pueblo como, eh, enunciatario, pero también como, eh, sujeto del cual hablamos o referenciamos, ¿no? Eh, el pueblo no solamente nos lee, sino también hay un discurso del pueblo dependiendo de los medios en donde se está gestando, y de élite, quizás, para retomar tu primera eh, precisión, ¿no? Eh, eh, y hecho, digamos, claro, te estoy haciendo preguntas ya que están, eh, permitiéndonos pensar sobre tu investigación más allá, ¿no? Y justamente quería terminar con una última pregunta, es, eh, ¿cuáles son los siguientes pasos en tu investigación sobre, eh, sobre todo este hilo temático que has estado construyendo, ¿no? Eh, has tenido publicaciones sobre medios en concreto, estás investigando ahora sobre, eh, populismo, eh, siempre en la vena de la, de la investigación de la política y la semiótica política. ¿Qué es lo que viene en tu proyecto semiótico, en tus intereses, eh, con respecto a esas temáticas, Lilian? Bueno, ahorita en mi agenda, en realidad está concentrada en terminar de procesar los datos de una encuesta nacional, eh, sobre las condiciones laborales de los periodistas, ¿no? O sea, digamos que, eh, diciéndolo de forma semiótica, ¿no? Mi interés está en el aparato de enunciación, eh, periodística, sí, eh, pero sobre todo, eh, para poder entender ese, esas construcciones que ahí se dan, me parece clave entender las condiciones, eh, laborales en las que operan estos, eh, actores, ¿no? Este, eh, digamos que, eh, no podemos hablar de la prensa, ¿sí? Y de la calidad informativa de la prensa, y saber también en qué condiciones opera esa enunciación, ¿no? Y realmente el periodista es el enunciador, ¿no? O es el medio, eh, eh, hace poco yo reaccionaba frente a un comentario donde decía, mira cómo la prensa internacional sí cubre, ¿no? Este, las protestas, ¿no? Y yo decía, pero a ver, un ratito, a ver, ¿no? O sea, eh, la prensa internacional normalmente se nutre de periodistas peruanos, ¿correcto? Eh, corresponsales, qué sé yo, eh, o sea, la prensa internacional no está cubriendo desde allá, ¿no? Eh, son con actores en terreno, ¿no? Eh, pero cuál es la gran diferencia, ¿no? Que el periodista, sí, que trabaja acá, tiene todo el peso corporativo, ¿sí? De sus empresas mediáticas. O sea, no lo tiene, pues, el periodista, ¿no? De New York Times, del guardián o del país, entonces, eh, pero claro, entonces, ahí sale, pero el periodista se debe, que entonces, ya, esa concepción de lo que debería ser el periodista político, ¿no? Eh, obviamente, igual, ¿no? No es lo mismo en el caso de un editor, que no es lo mismo, o sea, la carga de responsabilidad enunciativa, ¿no? Y por tanto, política, no es lo mismo en el caso de un editor, que un reportero, ¿sí? Eh, entonces, por eso hay que tener mucho, eh, cuidado de entender cómo funciona el ecosistema, eh, informativo, ¿no? Entonces, por eso es que he entrado un poco por el lado, digamos, ocupacional, laboral, ¿no? Eh, para entender, en realidad, eh, esto. Entonces, eh, yo estoy en eso, tengo los datos, tengo que procesarlos, ¿no? Eh, pero sí, tal vez, eh, ser muy, eh, no está contigo y con los que te siguen, ¿no? Yo no trabajo los estudios clásicos de semiótica, ¿no? O sea, semiótica es mi frame teórico, ¿no? Eh, que a veces se manifiesta en mis publicaciones, pero a veces está ahí como, eh, el modo de, eh, eh, procesar mis ideas, ¿no? Eh, pero siempre, eh, mis colegas me conocen, siempre he estado explorando yo, la, las otras formas, eh, metodológicas, ¿no? Así, a mí me parece que la, la semiótica tiene un aporte, eh, teórico importante, ¿sí? Eh, metodológico también, correcto, ¿no? Pero desde una perspectiva académica, personal mía, ¿no? Es para mí el, la teoría, ¿no? O sea, entonces, no tanto la metodología que la conozco, es la que dicto, ¿no? El que trabajamos eventualmente, ¿no? Pero sí me parece, eh, para mí importante, eh, nutrirse de otras, eh, de otros protocolos metodológicos, correcto, para que nuestro mensaje semiótico también, eh, conecte con la academia, y conecte con la academia, o sea, tampoco podemos, este, obviar las condiciones, eh, particulares de la academia en la que trabajamos, ¿no? Entonces, eh, eso, ¿no? Eh, yo podría seguir escribiendo sesudos, análisis semióticos, ¿no? Eso lo leen, eh, mis profesores, ¿no? Mis colegas, ¿no? Pero creo que ya uno empieza también a pensar, bueno, ¿no? ¿Cómo hacemos que la investigación, eh, llegue a otro tipo de públicos, y además, este, tenga, pues, un impacto, ¿no? Contribuye en algo a la, a la, a realidad que, como, complicada que vivimos, ¿no? Uh-huh. Lilian, muchas gracias por habernos, este, dado, compartido tu tiempo, eh, sabemos, o sea, sé que estás, este, de hecho, construyendo bastante, y que, eh, toma mucho tiempo el hecho de, eh, construir teoría, investigar, e incluso de editar, porque eres, eh, de hecho, tienes un rol de edición en, en, en revistas académicas. Eh, te agradezco nuevamente tu, tu tiempo, tu conversación, y espero, pues, eh, tener una siguiente oportunidad para, pues, seguir continuando, o continuar hablando contigo, ¿no? Bien, gracias a ti. Suerte con el canal. Listo. Gracias, Lilian. Nos vemos en una siguiente ocasión, entonces, gracias a todos. Hasta luego. Gracias, Lilian. Gracias, Lilian. Gracias, Lilian. Gracias, Lilian. Gracias, Lilian. Gracias, Lilian.